Quiero emborrachar mi corazón para pagar un lobo amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso a borrar antiguos besos en los besos de otras obras si su amor fue flor de un día porque causa siempre mía esa cruel preocupación Quiero emborrachar mi corazón para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud si, me abandoné a tu tango gris tal vez a ti te iré igual algún amor sentimental llora llora mi alma llora mi alma de tanto oye sola y triste en esta noche noche negra y sin estrellas si las copas si las copas serán consuelo aquí estoy con mi desvelo para ahogarla de una vez quiero por los dos quiero por los dos mi copalzar para después así brindar por los fracasos del amor Nostalgia de escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano, yo no quiero rebajarme ni pedirle, ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud de mi juventud de mi juventud ooooh tiempo a la mi juventud de mi juventud pero yo no quiero rebajarme õ